Estar a cargo de la operación de un centro de distribución suele ser un trabajo complicado. Los constantes desafíos son la reducción de tiempos y costos, forzándonos a hacer más con menos recursos. Y al mismo tiempo, la capacidad de respuesta al cliente tiene que mejorar. Acompáñame para conocer a través de este espacio algunas de las mejores prácticas para la gestión de almacenes y centros de distribución. Recepción y almacenaje. Consejo número 21. Proveedores certificados. En todo almacén, el primer proceso es el de recepción de las mercaderías. En su nivel más básico, los proveedores realizan envíos a los centros de distribución, los cuales deben de ser confiables. Los proveedores deberían de estar certificados por nosotros para garantizar que siempre llegan mercaderías con la mayor calidad y la precisión de sus entregas. La inspección y la verificación del recuento requeridos en todos los centros de distribución deberían de ser mínimos. Los proveedores deben también tener la capacidad de enviar avisos avanzados antes de que lleguen sus entregas. De estos avisos avanzados estaremos tratando en nuestros próximos videos. Si esta información te es útil, revisa mis otros videos en mi canal de YouTube y envíame tus comentarios. No olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias!